Vamos a usar hierba de limón o lemongrass para esta receta. Quiero mostrarles, esto es lemongrass. Les voy a mostrar ahorita cómo se pela y cómo se pica. Si no pueden conseguir esto, pueden usar cáscara de limón rallado para esta receta. Tiene que ser el limón amarillo porque el otro es un poquito más ácido. Y saben qué, si no pueden conseguir limón amarillo o hierba de limón, olvídense, no le pongan, esto les va a salir igual delicioso. Vamos a cortarle la punta. Como ven, le estoy sacando unas dos o tres capas de encima, la parte dura. Y ahora vamos a picar esto. Para esta receta vamos a usar más o menos una cucharilla. Ok, so I have a pound of ground beef in here with that lemongrass that we chopped, a large garlic clove which I minced, and the scallion, just the green part of one scallion. Le vamos a agregar más o menos una cucharilla de jengibre rallado. Me he lavado las manos. Y ahora le vamos a poner un poco de sal y pimienta. Ahora con las manos limpias voy a mezclar bien esto y hacer mis albóndigas. Le puse un poquito de aceite a esta sartén, está bien caliente. Y ahora vamos a dorar nuestras albóndigas. Voy a sacar esto a un plato y me voy a deshacer de la grasa, pero no de los pedacitos cafés que tengo en mi sartén. Esto tiene mucho sabor. Ahora le vamos a poner una lata de 13 onzas y media o 400 mililitros de leche de coco. Vamos a sacar todas esas partecitas de carne que están ahí abajo en nuestra sartén. Vamos a trabajar en temperatura media. Le vamos a poner una cucharilla de azúcar morena. Vamos a ponerle una cucharilla de salsa de pescado, fish sauce. Le vamos a ponerle una cucharada de pasta de curry rojo. Ustedes decidan cuán picante quieren que sea esto. Una cucharada es bastante picante. Si quieren menos, ponganle menos. Si quieren más, obviamente más. Y ahora vamos a poner las albóndigas en esta salsa. Las vamos a cubrir bien. Vamos a dejar que esto hierva así lentamente, unos 10 minutos. O sea, que la salsa esté bien, se espese y nuestras albóndigas estén completamente cocidas. Estos están, pero perfectos. Esto lo pueden terminar con albahaca asiática, que sería la mejor picadita. O albahaca normal. O cilantro picadito. O si tienen acceso a las hojitas kefir, que son tailandesas, ya para qué la vida. A mí como me encanta, le voy a poner cilantro. Esto lo pueden servir sobre arroz, sobre fideos de arroz, o como un aperitivo, ¿no? Una entradita. Es así como lo voy a servir yo. Me robaron unos dos y vamos a probar. Le voy a poner un poquito de jugo de limón, solo porque me gusta. Pero no es necesario. Estos están deliciosos. Tienen una fragancia tan especial y tanto sabor. Realmente deliciosos. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó y me dan un dedito para arriba y se suscriban si no están suscritos. Y comparten y comentan. Les voy a agradecer desde el fondo de mi corazón. Gracias. Les voy a tener esta receta en la página web en español para que la impriman cuando gusten. Estén súper bien. Nos vemos pronto.